Hay una casa sola sin luz Donde yo logré ocultarme Y así poder mi tristeza llorar De un aire cruel e infame Algunas horas allí pensando Pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo Y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama Salté de la cama Bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdón, 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 perdón Perdónate, dije, sonreí Me miraste, fui feliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí el amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad